Y no siento este mal Que me agobia y que llevo conmigo Arruinando esta vida que llevo Y no puedo vivir Eres luz que ilumina mis noches En mi largo camino Y es por eso que frente al destino No quiero vivir Una rosa en tu pelo Parece una estrella en el cielo Y en el viento parece un acento Tu voz musical Y parece un destello de luz La medalla en tu cuello Al menor movimiento De tu cuerpo al andar Yo a tu lado no siento las horas Que van con el tiempo Ni me acuerdo que llevo en mi pecho Una herida mortal Yo contigo no siento el sonar De la lluvia y el viento Porque llevo tu amor en mi pecho Como un madrigal Y dice así Ni me acuerdo que llevo en mi pecho Una herida mortal Yo contigo no siento el sonar De la lluvia y el viento Porque llevo tu amor en mi pecho Como un madrigal Porque llevo tu amor en mi pecho Como un madrigal Yo llevo, yo llevo tu amor en mi pecho Como un madrigal Porque llevo tu amor en mi pecho Como un madrigal Yo a tu lado no siento las horas Que van, que van con el tiempo Porque llevo tu amor en mi pecho Como un madrigal Ni me acuerdo que llevo en mi pecho Una herida mortal, mortal Porque llevo tu amor en mi pecho Como un madrigal Y aquí te traigo el gigante Charlie Palmieri Y con mucho sabor ¡Horrrr! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Porque llevo tu amor en mi pecho como un madrigal ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Porque llevo tu amor en mi pecho como un madrigal ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!